Chicas, hoy vamos a hacer aplicación de pestañas inferiores. Estas pestañas podemos ofrecer a nuestros clientes para completar el diseño. Muchas chicas hacen sesiones de fotos o, por ejemplo, una novia que quiere hacer la mirada completa y tener las pestañas tanto de arriba como de abajo. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer pestañas inferiores porque hay unos trucos que tú tienes que saber antes de aplicar estas pestañas. Acuerda que siempre antes de empezar hay que limpiar las pestañas. Aquí ya hemos hecho una limpieza y ahora vamos a estirar un poco el piel. Yo voy a utilizar un microporo y voy a estirar piel para abajo. Esto me ayuda a cambiar un poco la dirección de las pestañas para que miren para abajo, para que pueda aplicar. Y ahora puedo cerrar los ojos y puedo cerrar. Ahora vamos a levantar las pestañas de arriba. Las extensiones vamos a subir así al párpado con un microporo. Y un trozo más vamos a poner. Ahora cuando hemos aislado ya podemos empezar aplicación. La única cosa es que aquí voy a corregir un poco y estirar más del piel hacia abajo. Para esta aplicación vamos a utilizar pestañas de grosor 0.7 y os aconsejo siempre utilizar las curvaturas más planas. Puede ser una C, una L+, y también una curvatura B, por ejemplo. Tienes que utilizar pestañas de 6 a 8 milímetros. Yo aquí voy a utilizar 8 milímetros de curvatura L+, y grosor 0.7. También a lo mejor en exterior voy a poner un poquito de 0.10 para hacer el efecto un poquito más maquillado. Pero acuerda que si necesitas un efecto más intenso directamente vas a trabajar con 0.10. Si necesitas algo más natural y tu cliente tiene pestañas muy finas, muy cortitas, puedes utilizar solo 0.7. Cuando vas a coger pestañas, tienes que coger en esta posición. Todo vamos a hacer al revés porque estamos aplicando pestañas inferiores. Para esta aplicación puedes utilizar pinza clásica, la que tú utilizas para el pelo a pelo. Yo estoy trabajando con pinza 0.3. En las pestañas inferiores siempre vamos a hacer pelo a pelo. No hacemos volumen en estas pestañas porque son cortas, crecen solo en una o dos capas como mucho. Hemos terminado la aplicación. Pestañas inferiores. Y ahora pueden ver el resultado de los dos ojos. Aquí hemos aplicado el grosor 0.7 para dejar las pestañas muy, muy naturales. Y pueden ver que como si tuviera un toque de rímel abajo, las pestañas se ven un poquito más largas. Y aquí hemos utilizado el grosor C, perdón, la curvatura C y el grosor 0.10. Puedes ofrecer esas pestañas de este servicio a tus clientes, quien quiere completar el diseño, para las chicas que tienen la boda, por ejemplo, o para los modelos que tienen sesión de foto. Aquí hemos utilizado 0.7, pero si quieres hacer más intenso puedes utilizar 0.10 y así vas a crear el efecto más llamativo.